Luego de hacerse viral la foto del arresto de Daniela Castro, a quien se le acusa de robo, circula un audio donde la actriz mexicana cuenta su versión. El programa de televisión Despierta América compartió el audio con el título Circula Audio de Daniela Castro, donde asegura que todo lo del robo ha sido una confusión. Según la agencia, Daniela, de 52 años, enfrenta cargos por supuestamente salir de la boutique Sack Off con diversos artículos ocultos en su bolso. El incidente, donde se le acusa de sustraer mercancía avaluada de entre 100 y 750 dólares, ocurrió en el centro comercial The Rim, en San Antonio, Texas. La actriz comenzó pidiendo perdón por la foto y agregó que casi se muere. Lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable y una amiga a la que se pueden seguir respetando con valores y principios. Daniela hizo énfasis en que fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y estén sin tranquilos porque eso sí les digo, todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y salga victoriosa de esta infame situación. Mientras tanto, en redes sociales, comparten las publicaciones de sus hijas, quienes muestran el gran apoyo y amor que le tienen a su madre. Su primogénita Daniela Díaz Ordaz publicó una fotografía de las dos mencionando, te amo, gracias por todo ma, no puede haber mejor persona que tú. Mientras que Alexa Díaz también compartió una foto con el siguiente mensaje, te amo, no puede haber mejor ser humano que tú, muchas gracias por todo. Daniela Castro es conocida por su amplio trabajo en telenovelas mexicanas, incluyendo la irónicamente titulada Me declaro culpable. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.